Si amigos de Duma se informa un reciente informe de la Oficina de Inteligencia Comercial y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales Intelcom del Ministerio de Comercio, revela datos interesantes, ¿no? Por lo menos los usuarios de Panamá, México y Estados Unidos son los que principalmente entran a esta plataforma para intercambiar información comercial. Vamos a conversar con Rancés Pardo Juárez, él es asistente legal de Intelcom. ¿Cómo está funcionando esto? Me parece interesante, señor Pardo. ¿Cómo se está moviendo, no? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Gracias por la oportunidad. Bueno, en efecto, nosotros hemos tenido un crecimiento bastante importante en cuanto a las visitas por parte de los usuarios. Para contextualizar un poco, nosotros iniciamos como oficina a mediados del 2019. En diciembre del 2019 se presenta la plataforma, se hace pública, con la información relativa a tres países. Iniciamos y actualmente hemos estado desarrollando distintas actualizaciones. Estamos en la 6.1 y hemos acumulado un total de 18.500, 600 usuarios que han visitado la plataforma. Este crecimiento ha sido acompañado también del tiempo de visita. Hemos visto que se ha extendido el tiempo de visita, lo que nos permite inferir que de alguna u otra manera están haciendo un uso eficiente de la plataforma, puesto que ofrece un sinfín de herramientas, 17, 18 herramientas, que le permiten a los usuarios, desde identificar qué partida, la partida arancelaria aplica para su producto, hasta qué oportunidades de negocios o de exportación existen en un mercado en específico. Nosotros actualmente hemos recibido la mayoría de las visitas, el 65% de las visitas son aquí en Panamá, pero también recibimos visitas de México, de Costa Rica, incluso hasta de China. Hemos visto que han ingresado a la plataforma, han navegado las herramientas y hay una interacción muy dinámica con la plataforma. Sí, pero ¿qué tipo de información es la que buscan por lo menos la persona que está interesada? ¿Cuál es el tipo de información que hay? Ok, mira, nosotros lo que hacemos es simplificar una cantidad de información muy densa y que en realidad es de un lenguaje técnico jurídico económico que no es de fácil comprensión. Entonces, nosotros simplificamos toda esta información que las contienen los acuerdos comerciales y los tratados, es decir, todo lo relativo a los aranceles. Esa información la procesamos y a través de algoritmos y otras plataformas con las que estamos interconectados, nosotros arrojamos ciertos contenidos, cierta información que en primer lugar le permite al usuario a través del buscador de oportunidades, que es una de las herramientas, identificar la partida arancelaria, qué requisitos exige el mercado destino, a cuánto ha estado importando ese mercado destino, si Panamá ya ha exportado o si existen países en la región que han exportado y cuáles son las vías para poder transportar ese producto, si existe una posibilidad de crecimiento, de estabilidad, si el producto está estacionado, en fin. No solo proporciona información, datos, sino que también hace un análisis a través de inteligencia artificial enfocada al comercio internacional, que es la gran ventaja de la plataforma, puesto que los análisis que arroja, ahora con una de las últimas actualizaciones, son análisis muy completos y además complejos, que generalmente requieren de la participación o de la intervención de alguien técnico, un personal técnico como un aduanero, un experto en comercio internacional, un economista, entonces ahora nosotros proporcionamos esa información de manera gratuita, una plataforma muy amigable, muy accesible, y cada día la estamos simplificando más, porque a pesar de que existen manuales, tenemos un manual completo, 35 páginas, tenemos una guía rápida para que los usuarios conozcan cuáles son las principales herramientas, siempre hay personas que les genera un poquito de incertidumbre manejar la plataforma, y lo estamos haciendo cada vez más sencillo, más amigable, para que los usuarios puedan ingresar y conocer las ventajas que ofrecemos como institución. Sí, licenciado Juárez, fuera de por lo menos este contacto que se hace, ustedes le dan seguimiento en el sentido que por lo menos se establece algún tipo de la búsqueda de información, pero al final, si se va a utilizar a Panamá o se utiliza la plataforma para hacer el negocio, ¿ustedes le dan seguimiento a esto también en otras plataformas o allí mismo? No, no, eso es algo importante, mira, nosotros no realizamos ningún tipo de trámite, de hecho no nos involucramos en la cadena de trámites del ministerio en cuanto a materia de exportación, sino que esto simplemente proporcionamos la información, de igual manera damos asesoría personalizada y de hecho publicamos los informes personalizados, porque muchos usuarios se nos acercan que les gustaría contar con un análisis sobre la viabilidad de exportación de un producto X, nosotros tenemos el personal capacitado, se hace el análisis, el informe y se publica además en la plataforma, porque nos regimos por temas de transparencia y publicamos los informes personalizados, se publican, y bueno, las constantes actualizaciones le permiten a los usuarios, igual, crear sus propios informes, pero nosotros estamos también abiertos para cualquier solicitud. Sí, es que me parece interesante, o sea, que ustedes brindan la información a aquellos inversionistas. Así es, nosotros proporcionamos análisis de mercado, en realidad lo que hacemos es análisis de mercado, a potenciales exportadores y a exportadores consolidados, y de igual manera, nosotros tenemos un directorio de oferta exportable, es decir, que los potenciales clientes en el mercado destino, una empresa que se dedica a importar y que desea encontrar algún producto en Panamá, tiene un directorio actualizado y vigente en la plataforma Intelcom, que en parte, por eso tenemos visitas del extranjero, porque tenemos ahí una base de datos de las empresas que exportan y que están registradas en el ministerio. Oiga, hay un dato interesante, dice que el 61% de los usuarios son mujeres. Sí, 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 y también el rango de edad, eso es muy importante, mucha gente joven consultando la plataforma, claro, también esto es un grupetario que tiene más vinculación con el mundo de la tecnología, pero indistintamente nosotros hemos, de hecho, hemos hecho el mapeo y varía dependiendo del mes, varía porque a veces esto realizamos capacitaciones, webinars, y dependiendo del público va variando ese grupetario, porque a veces damos capacitaciones a universitarios, y obviamente después que reciben la capacitación, lo primero que hacen es ingresar a Intelcom, y así hemos visto la dinámica a través de las capacitaciones. Oiga, ya para finalizar, licenciado, entonces, ¿cómo hace la gente, no?, para entrar a la plataforma, tiene que hacer algunos pasos, ¿cuál es el proceso? Ok, la plataforma es muy amigable, muy accesible. En primer lugar, hay que entrar a Intelcom, ponen al final, intelcom.gob.pa. Ahí hay una serie de herramientas que te permiten encontrar cualquier cantidad de información. Hay tres herramientas básicas que nosotros siempre solemos explicar para que el público la conozca. Es la herramienta del buscador de fracción arancelaria. Para poder tú identificar las oportunidades y toda la información relativa a tu producto, necesitas saber qué arancel aplica. Entonces, nosotros tenemos un buscador muy amigable, colocas la descripción del producto y te va a arrojar la subpartida arancelaria. Ese dato que te da, lo tomas y luego te vas al buscador de oportunidades. Allí en el buscador de oportunidades está toda la información que necesitas para identificar oportunidades de exportación o para conocer el comportamiento de tu producto en un mercado específico. Y tenemos la base de datos que es el directorio de potenciales clientes, que tenemos más de 35.000 empresas a nivel internacional con datos actualizados y que estamos interconectados con una base de datos de la OMC, que de alguna manera nos da cierta certeza de que los datos son confiables y nosotros siempre nos mantenemos vigilantes de actualizar la plataforma, de revisar si hay algún error en cuanto a los datos de contacto. Y bueno, hay un manual de usuario que explica paso por paso cómo se utiliza cada una de las herramientas. Bueno, interesante, interesante. Gracias entonces al licenciado Rancés Pardos Juárez. Él es asistente legal de Intelcom, conversando aquí con nosotros en Dumas Informa. Gracias, Rancés. Listo, gracias. Hasta luego.